¿Mmm? ¿Mmm? ¡Oh! ¡Ahí están amigos! ¿No se han suscrito? Suscríbanse a mi canal para que me ayuden a encontrar el biberón dorado. ¡Eh! ¡Voy a ver la película amigos! ¡Donde salvan en fondo de bikini! ¡Ja ja ja! ¿Ustedes ya la han visto? Si ustedes han visto la película de Bob Esponja, pongan en los comentarios amigos. Amigos, perdón. Y no olviden dejar su bebé like. ¡Ja ja! ¿Oh? ¿Quién será? Si ahora no iban a estar nadie en Bebelandia. ¡Oh! ¡Ay! ¿Tú quién eres? Hola, pequeño humano. ¡Yo soy Plankton! ¡Oh! ¿Y a qué vienes aquí, señor Plankton? Mmm... Deja pensar... ¡Karen! ¿Para qué? ¿Para qué veníamos? ¡Oh! ¡Ya recuerdo! Estoy buscando a Bebelub. Él vive aquí. Sí, pero no está mi hermano. Se fue... a un viaje muy largo con Maya. No me digas eso. Lo necesito porque pasó un accidente en fondo de bikini. ¿En serio? ¿Y qué tipo de accidente? Pasó que me han robado mi fórmula secreta de mis cangreburgers. ¡Oh! ¿Y necesitas ayuda para conseguirla? Sí. Por eso vine a buscar a Bebelub. Él me dijeron que él me podía ayudar. Pues no está mi hermano, pero está Pechochín. Pechochín también te puede ayudar. Yo soy su hermano. Ah, tú eres el hermano de Bebelub. Ajá. Supongo que eres igual de bueno que él. Así que... Sí, ayúdame, por favor. Te lo ruego. Ok, entonces... Pues yo te sigo. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde queda? ¡Fondo de bikini! Pero deja llevarme a Karen. Vámonos, ven, sígueme. Te llevaré fondo de bikini. Ok, te sigo. ¿Está muy lejos? Está en lo más profundo del mar. Oh, entonces aquí te estoy siguiendo. Pero vamos a llegar yo creo que hasta mañana, ¿no? Porque tú estás muy chiquito y corres muy querido. ¡Allá voy! ¡Corre! ¡Listo, bebecitos! ¡No se despeguen! ¡En cuatro años llegamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, señor Plankton! ¡Ya me cansé mucho! ¿Ya llegamos o todavía no? ¡Al fin llegamos! ¡Ahí es! ¡El crustáceo cascarudo! ¡Oh! ¿Y qué hay que entrar y qué decir? ¿Cuál es su plan para conseguir su receta secreta? Mira, yo no puedo entrar ahí porque me van a reconocerlo luego y se van a crear problemas. Pero tu misión es ir y recuperar la fórmula de la cangreburger de las personas que me lo han robado. ¡Ok! Entonces, es entrar y decirles ¡Hola! Aquí vengo porque se robaron la receta secreta de mi amigo Plankton y vengo a recuperarla. ¡Eh! Un poco más amable. ¡Ok! Entonces entro y les digo vengo a recuperar la receta secreta de mi amigo Plankton y les doy cinco pesos por ella. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Entonces ahorita vengo Plankton ¡No te vayas a huir! ¡Eh! Listo, bebecitos creo que ahora voy a hacer el trabajo de mi hermano y me siento como poderoso. ¡Oh! Este es el crustáceo cascarudo, amigos. ¿Y quién atenderá aquí? ¡Hola! ¡Hola! Creo que todos están comiendo sus hamburguesas y no me pelan, amigos. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí quién me puede atender? ¡Señor! ¡Hola! Ha llegado un nuevo cliente. ¿Te preparo una cangreburguen? ¡Oh! ¡Yo te conozco! ¡Eres Bob Esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Yo soy Bob Esponja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Te puedo saludar? ¡Sí, sí! ¡Ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para entrar aquí a la cocina contigo! A ver, ¿qué pasa? ¡Oh! ¡Estos son los pepinillos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y tu plancha donde cocinas es esta! ¡Oh! Todo, todo es igual como en la caricatura que he visto de ti, Bob Esponja, pero estoy muy enojado contigo porque le he robado la pócima secreta a mi amigo Plantón y él la quiere recuperar de vuelta. ¡Ah! ¿Aquí no tenemos pócimas secretas? Pócimas secretas. Tenemos una fórmula secreta, pero pócimas secretas no tenemos. ¡Ah, sí, de veras! ¡Perdón! ¡Me equivoqué! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Fórmula secreta de la cangreburguer! ¡Ah, sí! Esa es muy secreta, secreta, secretísima porque nadie la puede tener porque nadie puede copiar las cangreburgers. Y aquí, nadie. Eso está muy prohibidísimo y Don Cangrejo es quien la tiene muy, muy, muy bien cuidadita. Ni siquiera yo la tengo. Entonces podemos ir con tu jefe y se la puedo pedir yo amablemente para que se la regrese a mi amigo Plantón. ¿A tu amigo cuál? Plantón, es uno chiquitito que parece un frijol con un ojo. ¡Oh! Pero si Plantón siempre ha querido robarse la fórmula de la cangreburger. ¡No! Esta fórmula no es de él, es de Don Cangrejo. ¡Ja, ja, ja! No, no, no. Esta fórmula él siempre ha querido robarla. Siempre ha querido sustraerla de aquí. Inclusive nos ha robado cangreburgers para copiarla pero como tienen muchos ingredientes secretos nunca le ha salido. Pero no, Plantón no es bueno y no es su receta. ¡Oh! Entonces él es el malo y sí, porque tú eres el bueno. Yo sé que tú sí eres bueno. Entonces Plantón es muy malo. Mira, aquí es donde todo, tenemos todos los ingredientes aquí en mi cocina, aquí en mi plancha yo las preparo de una manera muy, 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 muy deliciosa para que nadie pueda copiarlas. Entonces hay que ir con Don Cangrejo para decirle que Plantón le quiere robar su próxima secreta. No sé dónde esté Don Cangrejo porque siempre está contando su dinero. ¿Estará detrás de esa puerta? ¡Ay! A ver, déjame ver. ¡Oh! Es verdad, aquí está, mira, aquí está siempre contando su dinero, ¿verdad? ¿Qué es Don Cangrejo? No perdone que hayamos entrado así. Lo que pasa es que este niño dice que Plantón le dijo que sustrayera la fórmula secreta de las cangreburgias. ¡Oh! No le creas, él siempre anda buscando cómo robarme mi pócima secreta. Entonces, qué bueno que veniste, Bob Esponja. Qué bueno que trajiste a este niño. Dile que te compre una cangreburg y va a decir que la regalo, pero soy muy tacaño. Niño, ¿qué no entiendes? Es la fórmula secreta que no hay pócima. Ay, perdón, de veras, me volví a equivocar. Entonces, voy a ir y le voy a decir a ese tal Plantón que no, que no voy a robarme nada porque eso es malo y aparte que, que ya no le voy a creer nada de lo que me diga. A ver, dime dónde está ese tal Plantón porque ahorita lo vamos a exterminar entre los dos, mira. Mírenlo aquí está. ¡Plantón! Ya me di cuenta que eres maloso y no te voy a conseguir nada de lo que me dijiste. ¡Te voy a escoger! ¡Los han descubierto! ¡Sí! ¡Plantón! ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a aprovechar de un niño medio, 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 medio para robarte la fórmula secreta? Pues no, porque aquí estoy yo para proteger la fórmula secreta. ¡Lama! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Ah! ¡Me dio! ¡Ovesponja, lonitas! ¡Tenemos que ir a un plan! ¡Ya voy, ¡Sufra la vida de plantón! ¡Si no la consigo por las buenas! ¡Se la forman malas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No le puedo dar! ¡En la computadora lo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sabe que me disparó! ¡Y los corazones se me están bajando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ovesponja! ¿Tienes algún otro arma con el que lo podamos atacar? Pues... ¡No se deja ver en mi arsenal! Porque nunca... Bueno, sí estamos preparados para plantón, pero... ¡Sufra la vida! ¡Denme la receta de las cangreburgues! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, este plantón es muy poderoso, bebecitos! ¡Creo que... ¡Ay, órale! ¡Órale! 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 ¡Órale, pequeñito! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy fácil de pisar! ¡Es muy fácil de pisar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que lo derrotamos, amigos! ¡Creo que sí pudimos! ¡Ja, ja, ja! Tuve que sacar nuestra... nuestra especial contra plantón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oye a aparecer! ¡Bebecitos! ¡Déjenos unos bebelikes para poder matar a plantón! ¡Por favor, bebecitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí tienes! ¡Dale, dale! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Al censo! ¡Al censo! ¡A la viñita! ¡Adiós! ¡Bebesitos, bebesitos! Hasta aquí el video, espero que les haya gustado No olviden dejar su bebé like y comentar Toda esponja ¡Adiós! ¡Adiós!